Bienvenidos una vez más al Espejo de Gloria. Sé que os he tenido abandonadísimos pero la verdad es que no tengo tiempo para sacar vídeos para el canal aunque tengo montones de ideas de cosas que me gustaría contaros y de hecho hay muchos temas que tenía pendientes y al final se me han ido quedando tanto hablar de alucinadas como de Windu Manoz, incluso mi escapada a Barcelona para presentar alucinadas, tengo que hablar de eso pero se ha ido quedando de todas formas en el blog hay información y así que ¿por qué hago un vídeo por fin? Pues porque estoy ya en las prácticas del máster de profesorado y ya la semana que viene voy a dar yo las clases en secundaria y me toca dar Mesopotamia que es un tema que me encanta sobre todo desde el punto de vista de la historia del arte pero en general las civilizaciones antiguas son mi predilección tal como he organizado yo la información de esta asignatura lo he hecho alrededor del poema de Gilgamesh que no sé si os suena pero es la historia más antigua de la humanidad y no sólo tiene importancia por ser la más antigua sino porque contiene muchísimos elementos que luego aparecen en tantísimas otras historias ¿no? es una joya es uno de mis libros favoritos es uno de esos libros que también me encantaría coleccionar distintas traducciones y de hecho una cosa que me encantaría sería tener una copia de alguna de las bolillas cuneiformes en las que en las que viene el poema original bueno y ya lo de tener un original pues eso obviamente queda ahí en un sueño ¿no? eso bueno mejor que esté en el museo ¿por qué digo esto? porque realmente claro la escritura en la que viene el poema de Gilgamesh está escrita en cuneiforme os pondré ahora una imagen para que veáis cómo sería y la tablilla de arcilla en la que se escribía pues con una caña y en ese formato es en el que en el que han aparecido bueno como digo es una historia antiquísima tiene incluso un milenio más que otras como la biblia o como la iliada pero realmente hace poco que que la hemos recuperado ¿no? se encontraron estos estos fragmentos en excavaciones del siglo 19 se encuentra por supuesto en la zona del próximo oriente lo que se va ahora sería irak y bueno pues tuvimos la suerte de que se pudieron descifrar se pudieron leer y bueno pues según se fueron analizando se fue solventando lo que sería una especie de puzzle ¿no? porque porque claro la historia no está ordenada sino aparecen pues una tablilla aquí y otra allá y ahí también hay distintas versiones durante todos los siglos que duran las civilizaciones de Mesopotamia pues hay muchísimas versiones distintas del poema alterando un poco la trama ¿no? algunas se inciden más en determinadas escenas en otras menos y ahí pues hay determinados cambios y luego hay lagunas ¿no? hay partes en las que todavía hay fragmentos y depende del traductor pues hay algunos que lo que hacen es reinarlo a su manera ¿no? la traducción que yo tengo la que más me gusta es la de Steven Mitchell es esta de Alianza y es la que la que os recomiendo no sólo por la traducción en sí que está muy muy cuidada sino bueno por todo el prólogo del traductor que es una gozada y bueno en principio os voy a contar ya la historia por supuesto lo mejor que podéis hacer es leerla pero bueno ya que tengo que practicar para contarla a mis alumnos de forma muy muy resumida porque no puedo pasarme toda la clase contándoles la historia sino tengo que usarla como una introducción que es lo que pretendo hacer para contarles luego los contenidos de Mesopotamia pues bueno lo voy a practicar con vosotros si os parece bien el poema de Gilgamesh empieza hablándonos de este rey de la ciudad de Uruk Uruk era una ciudad real de Mesopotamia de la cultura sumeria y se entiende que Gilgamesh también fue un rey histórico aunque por supuesto su figura está mitificada bueno se dice que tiene dos partes divinas y una parte mortal en realidad su madre es una diosa y su padre es un hombre esta cuestión de los semidioses es muy habitual entre los héroes en otras culturas también por supuesto en la griega lo vemos muy a menudo lo que pasa es que más adelante suele pasar más que el padre es la figura divina y la madre es la mortal digamos que en este momento todavía teníamos un enlace más cercano con las diosas de la fertilidad que habían imperado en las culturas prehistóricas y según avance de la historia pues cada vez vamos más hacia el patriarcado con lo cual las divinidades femeninas van perdiendo poder y van ganando poder las masculinas y eso pues por supuesto sabemos que tiene un reflejo en la cultura en general pero por ahora tenemos a Gilgamesh que como decimos es un semidios y qué pasa con él que su pueblo lo considera un tirano desde el principio se nos cuenta que trata muy mal a su pueblo y esta queja llega incluso a los dioses que se reúnen para ver qué pueden hacer y la decisión a la que llegan es crear una especie de archienemigo como si fuera un cómic ¿no? para que se enfrente a Gilgamesh y lo que crean es un hombre también enorme y poderosísimo en teoría tiene que ser igual de poderoso que es Gilgamesh sino más y lo sueltan en el bosque con los animales entonces tenemos una especie de mogli o tarzán que vive ahí de forma salvaje con los animales hasta que lo encuentra un trampero y le pasa esa información a gente en la ciudad y al final pues se le encarga a la sacerdotisa de Ishtar llamada Shamhat vaya al al bosque y lo civilice esto tiene un componente erótico muy potente que no voy a contar en detalle en la clase de secundaria obviamente pero si os interesa pues no tenéis más que leer la traducción y es una pasada lo que ocurre es que Shamhat lo civiliza a Enkidu y a partir de entonces él ya no puede vivir más entre animales de hecho los animales empiezan a huir de él mientras que antes convivían con él era parte de la manada y a partir de ahora pues él ya se viste con ropa antes iba desnudo habla come con como las personas etcétera y de esta forma pues Shamhat lo lleva hasta la ciudad y una vez ahí pues hay un encuentro con con Gilgamesh y por supuesto un poco como el antiguo este ¿no? se enfrenta en plan solo puede haber uno y se pelean y se pelean de una forma totalmente infantil y testosterónica y claro a primeras la verdad es que no gana ninguno es un poco como las verás también estas de robots gigantes en Japón destruyendo la ciudad igual ¿no? una cosa muy bestia porque al final acaba ganando Gilgamesh, Enkidu lo acepta y Gilgamesh pues está satisfecho también ¿no? y a partir de entonces se hacen amigos y de hecho se hacen los mejores amigos incluso bueno hay versiones del poema que no tienen problemas en incidir en el carácter Omu la verdad es que los pasajes de Gilgamesh valen muchísimo de lo que hablar muchísimo contenido muchísimo sobre lo que reflexionar la primera de las aventuras podríamos incluso hablar de temas de ecología de temas de guerra de paz de colonialismo muchísimo incluso se puede hacer una lectura en relación a la guerra de Irak que además tiene mucha relación porque es la zona ¿no? en la que nació esta cultura mesopotámica me gusta el otro pasaje que es el relacionado con Ishtar y también se puede decir mucho de él también en relación a como se va perdiendo el respeto hacia las diosas es un pasaje la verdad es que es muy curioso en ese sentido pero bueno vamos a ir por partes tenemos la primera aventura que ellos viven es la del monstruo Umbaba y el bosque de cedros la cuestión es que a Gilgamesh le viene de repente el relato de que bueno pues como él es mortal pues tiene que hacer algo muy épico para que la historia lo recuerde ¿no? y esa sería su forma de inmortalidad y lo que se le ocurre es que va a matar al monstruo Umbaba que protege el bosque de los cedros obviamente hay gente que le dice que eso no tiene ningún sentido que para qué va a hacer eso pero bueno al final él insiste él insiste al final Enkiu le parece bien también y para allá va hay que tener en cuenta que al final realmente Umbaba no tiene culpa de nada es una criatura que está ahí que porque los dioses la han puesto para proteger ese bosque para que no se tale ese bosque pero que él ni ataca a la población ni nada ¿no? no es como un dragón medieval que fuera ahí a destruir ciudades o lo que fuera ¿no? es que es un monstruo que está tranquilamente en su sitio cumpliendo la función que le han encargado aterrorizar para que nadie entre al bosque de cedros luchan contra el monstruo acaban venciéndole y hay un pasaje bastante difícil en cierta forma en el que Umbaba pide clemencia para que no lo maten y da igual al final lo matan y a partir de aquí se empieza a ver que algo va a ir mal ¿no? que los dioses esto no lo van a pasar por alto y va a haber consecuencias pero aún así fueron muy contentos y aquí enlaza con la otra historia de estas aventuras entre Gilgamesh y Enkidu según estaba Gilgamesh lavándose en el río la sangre y vistiéndose de nuevo y tal ¿no? después de la batalla contra Umbaba la diosa Ishtar lo ve y bueno pues le excita a verle básicamente hay que recordar que Ishtar es la diosa del sexo y del amor y de la guerra y bueno y le propone matrimonio o bueno pues que sea su amante ¿no? a lo que es Gilgamesh pues le hace como una historia dentro de la historia en la que cuenta pues distintas parejas que ha tenido Ishtar y lo mal que le ha ido ¿no? que ella es una especie de viuda negra en el sentido de que bueno pues sus parejas todas acaban muy mal y hasta aquí pues bueno puede ser un rechazo más o menos coherente aunque es un poco complicado esto de rechazar una diosa pero es que a partir de aquí lo que van a hacer es insultarla y se convierte en un pasaje muy extraño de otra forma humorístico aunque se lee con una cierta malestar porque ves esa falta de respeto hacia la diosa y también la forma en la que ella misma se comporta de una forma bastante infantil pero ellos también o sea pues bueno la verdad es que ella se siente totalmente ofendida y lo que hace es ir a hablar con su padre él le pide que le dé el toro celestial que es un monstruo tremendo para que destruya a Gilgamesh y a la ciudad de Uruk al final ellos luchan contra el toro celeste y no tienen gran problema en acabar con él y cuando digo que la cosa va a más en cuanto a ofensas es que llega un punto en el que le arranca creo que es Enkidú le arranca una pata al toro celestial y se la tira a la cara a Ishtar es que es muy ridículo y pues te digo que es cuasi humorístico pero a la vez es un poco como ¿qué estáis haciendo? y sobre todo porque se supone que los dioses habían creado a Enkidú para que civilizara a Gilgamesh y dejara de ser un tirano y es como no sé muy bien si lo que está haciendo es muy favorecedor para su ciudad bueno todo esto también se supone que la constelación de Tauro es el toro celeste al que le falta la pata eso lo escuché en un audio de la BBC imagino que será correcto pero no lo había escuchado nunca me pareció súper curioso a raíz de esto pues creo que podemos sospechar que las cosas no le van a ir muy bien porque después de haber ofendido a varios dioses algo tiene que pasar y efectivamente hay una serie de sueños que en principio son proféticos y después de eso Enkidú cae enfermo y muere y aquí enlazaríamos con la segunda parte que os contaré en otro momento hasta luego espero que os haya gustado y nada dejadme comentarios y a ver si me animo y hago más vídeos aunque debería estar escribiendo y acabando las 20.000 cosas que tengo pesadas pero bueno esa es la cuestión y nada pues nos vemos al Rado del Espejo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!